BMI, juega la CL Muy, muy bien, la verdad, madre Yo cuando vi a Ureña puesto en los 11 iniciales Me estaba llevando el pizuica, madre Pero me cerró la Jeta a goles, madre Si me van a cerrar la Jeta a goles, me quito el chonete Muchas gracias, Marquitos Aparte de eso, bueno, México gana su partido contra Panamá En México, me parece Y queda clasificado al Mundial de Rocio del 2018 ¡Felicitaciones, México! Dado el caso, puede haber dos opciones Una, que México se venga con todo Que esté bien esperado de haber ganado el pase a la Copa Que se quieran lavar la cara de las últimas que jugaron en Costa Rica Y se vengan bien, bien agresivos La otra sería que ya clasificados Nos tiren a la banca Que ya no les importe mucho Y que sea un partido feo y aburrido En lo personal, espero que vengan esperados Yo quiero jugar contra México fuerte Bueno, 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 Royal La Blanca, Royal La Blanca Vámonos, L, vámonos Según los analistas y la gente con calculadora Un empate acá contra México Nos daría el boleto a Rusia Lo cual sería triste, la verdad No quiero clasificar por un empate Especialmente en casa Quiero ganar, este partido lo quiero ganar Como les dije antes Sería un partido que tiene importancia con México Porque la última vez que perdieron aquí en Costa Rica En una hexagonal La prensa misma mexicana les tiró bien duro Bien duro Con respecto al partido de la CL contra los Estados Unidos Una defensa que no dejó nada Completamente anularon a los hombres claves de Estados Unidos No se vio Pulisic Que es el niño maravilla de ellos No se vio Demsley No se vio Bobby Wood Los eliminaron completamente Aparte de eso Hubo un par de intervenciones Completamente importantes De Keylor Una que quedó entre mano y pata No sé cómo carajo No entró Fue mano cambiada Fue impresionante La otra fue en 1-1 Contra Josie Alts Que también le salió muy bien La chico ya estuvo Los goles de la madre patria Vienen a través de recuperación de balón El primero Gamboa lo recupera Se la pasa a Ruiz Y se la pasa Oreña Que tiene ventaja Pero el madre se abre a la derecha Se sigue abriendo Se sigue abriendo Yo pensaba que ya no tenía ángulo Y yo creo que Tim Howard También se confía un toquecito Que ya no tenía ángulo Y cayéndose El madre la pone a través de las redes Está viendo la página De los fans de los Estados Unidos Que se estaban quejando Que en ese primer gol Hay una mano de Brian Ruiz Yo pensaba que era nada más Que estaban picados Pero cuando veo la repetición Se pudo haber pitado mano La verdad Vamos Linda Linda Carajo Bueno Brian El segundo gol Lo recupera David Guzmán Me parece que es Se le pone a Ureña Con ventaja Y Ureña La define exquisitamente Mal Le hace un quiebre A Howard Antes de tirar Lo dejó El chat del palo Comentemente Cuidado 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 Y tu Quijo de puta Quijo de puta Se le ahorró bien Este Jugador Me sacó ventaja En la En el centro Y esto Uff L Upa Un contacto Ok Hijo de puta El saco Está lleno Kareks, Bryan, Raweco, ahi esta, fíermela mi hermanillo me dijo que Ureña estaba ahí cuando contaba nos necesitábamos contra Uruguay en Brasil y lo necesitábamos contra Estados aquí en New Jersey Cuidado, 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 todo el tiempo el mundo Oh, ojo, linda, oipa, cuidadito, cuidadito, cuidadito Hájelo acá, el hueco Págale, págale, uuuh, papá Uy, uy, hágale Tenga, quijo de puta, tenga Señor, sí, señor Jelsin Tejada, no sé si está jugando, no sé si están los 11 iniciales, pero mae, quijo de puta carrera Una pared, detrás Me mochó hasta que se lo lleve a las 10 mil putas Eh, no sé si está convocado Jelsin Si este sería el escenario en 2 a 1 en casa contra México, usted le puede poner la firma que se va a venir encima No, no, no No, no No, bien Ojo, se le, ojo se le, duro Alguien se cochinaba ¡Uy, madre! ¿Cómo entró eso? ¿Cómo entró eso? Hijo de puta. Un desvío extraño. Otra vez a este jugador. ¿Qué fue esa hora, madre? Déjame ver la repetición porque... Fue un desvío, ¿no? Las pegan, el madre la toca. Ah, no. Fue directo. Fue puta. Ah, no. Sí, fue un gran desvío. Opa, opa, opa. Tranquilidad. Tranquilidad, Facunda, papá. Despacio ahí, despacio ahí. Márdalo, papi. Muárdalo. Eso es todo. ¡Upp! ¿Qué es ese cuadro, madre? ¿Qué es ese cuadro? Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Esta hora se va, se va. Y se juega. Bueno, bueno. Un 2-2 acá en el Estadio Nacional sería un resultado irrealista, la pura verdad. Esto es para que no se me quejen, que digan que siempre que pongo videos gano. Vea que no, mae. A veces empato también. Como dijimos antes, espero que México se venga ahí inspirado y que venga a ver buen partido acá, al Estadio Nacional. Eh, sería perfecto, mae. Clasificar en casa. Si ganan el martes. Vea que, y mae. Es feriado el resto de la semana, ¿ah? En una nota personal, ya, no puedo esperar a ver todos los comentarios de ciertos, eh, fanes de la Seguición de México aquí en nuestro canal. Mae, créanme que me hacen reír tanto, mae. Bueno, mae, ya saben, cuando juega la sele, chuanete, chema y apoyash. Se me cuidan. Chuanete. Chuanete.